Hola amigos y bienvenidos a lo más paranormal. Hoy en esta sección vamos a tratar el tema de los rots, misteriosas siluetas que vagan por el cielo. Unas veces las vemos cerca, otras veces las vemos lejos, pero los rots, extrañamente, todos tienen una silueta determinada que los identifica. Todos los rots tienen, digamos, una silueta peculiar. Lo cierto es que hay avistamientos en todo el globo de esos seres multidimensionales a los que la ciencia no quiere dar validez ya que las únicas pruebas que se tienen de ellos son nada más que fotos y vídeos. En este vídeo vamos a investigar qué son los rots y por qué hay evidencias de que existen tanto en el mundo paranormal como en el mundo de la criptozoología. Nos vemos. Los primeros rots de los que se tienen constancia son los vistos en 1896, durante dos días seguidos en Crouchfordville. La gente de esta localidad vio un objeto grande de unos 9 metros en el cielo. La gente lo llamó el monstruo del cielo y según dicen se movía como una serpiente nadando en el aire. Tenemos más evidencias a finales de 1950 cuando Trevor James Constable fotografió rots utilizando una película infrarroja. También se sabe que un hombre llamado Tom Johnström grabó rots en Suecia en 1989 y 1990 durante una grabación en el interior de un tanque para el departamento de defensa sueco. Por supuesto, nadie le creyó. Sin embargo, un equipo de Hollywood filmó el mismo tipo de rots como los que Johnström en un tiroteo. De esta forma quedó probado que los rots pueden llegar a existir. El término rots apareció cuatro años más tarde, cuando un cineasta llamado José Escamilla se armó de paciencia para filmar a esos posibles seres. Y al final, lo ha conseguido. El 19 de marzo de 1994 consiguió filmar lo que podría ser un rots, ya que examinando los fotogramas vio como una extraña luz aparecía. Al poco rato, esa luz desaparecía velozmente en las películas. Entonces Escamilla se dio cuenta de que había capturado algo completamente nuevo, y sobre todo, algo desconocido. Al ver los objetos en el vídeo, Karen, la esposa de José, lo acuñó con el nombre de rots, porque tenía un cierto parecido a los microorganismos vistos por un microscopio. Habían descubierto los rots, diminutos seres que vagan por la atmósfera y que tienen formas desconocidas. Al cabo del tiempo, el fenómeno se extendió y comenzaron a aparecer rots alrededor del mundo, sobre todo, en Reino Unido, Suecia, Canadá, Noruega, México y los Estados Unidos. Los científicos aún no creían en la existencia de los rots hasta que en 1998 apareció en escena un biólogo llamado Ken Schwartz. Este investigador estudió los rots y cree firmemente que son entidades biológicas anfibias, es decir, tienen la capacidad para entrar y salir del agua. Schwartz sostiene que parecen tener algunas similitudes con la familia de las criaturas conocidas como los cefalópodos, y en cierto modo, se parecerían a los calamares, ya que hay descripciones de esos seres expandiéndose como un globo y rápidamente desinflándose, supuestamente para poder utilizar un mecanismo similar al de un calamar que aspira agua y chorros hacia afuera para propulsarse. Sus cuerpos no tendrían partes duras, con lo cual podrían desaparecer sin dejar rastro, de ahí la ausencia de pruebas de ejemplares muertos. Las mejores imágenes de estos seres fueron tomadas por un fotógrafo estadounidense. Este fotógrafo llamado Mark Litzle estaba haciendo un reportaje sobre paracaidistas que saltaban a una cueva muy profunda cerca de San Luis Potosí, México, cuando los observó quedando completamente atónito. Comprobando las imágenes a cámara lenta, se dio cuenta de su enorme tamaño, de 2 a 4 metros. Pero, ¿qué son exactamente los ROTS? ¿Y por qué la ciencia no les da validez? La aparición de este fenómeno dio paso a la especulación y a todo tipo de hipótesis y teorías, pero dejando aparte la explicación técnica y científica, la cual muchos investigadores no creen por no tener demasiadas pruebas constatables en cierto modo, muchos investigadores están totalmente de acuerdo de que son extraños objetos orgánicos, es decir, seres que están en cierto modo vivos. ¿Pero podrían ser estas extrañas criaturas seres de otros mundos? Mucha gente lo piensa. De hecho, lo normal es que la aparición de los ROTS coincida con la actividad ovni de una determinada zona. Claro está que los escépticos afirman que son aves, insectos o incluso nubes. Pero en las grabaciones de vídeo captadas alrededor del mundo se ven formas características que nos hacen descartar esa apreciación. Una reciente investigación detalla que los ROTS parecen ser de forma cilíndrica. Serían como criaturas que varían en longitud desde unos 10 centímetros a 3 metros y pueden viajar a velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Ellos aparecen volando por el aire mediante el uso de una membrana sólida ondulante que vibra muy rápidamente a cada lado de su cuerpo. Efectivamente, es similar a los calamares. Debido a la velocidad que se mueven es difícil capturar varios ROTS a la vez en una misma grabación. Incluso las mejores cámaras de vídeo aún tienen problemas para capturar con detalle estos ROTS. Solo tenéis que imaginar seres que viajan a 300 kilómetros por hora delante del objetivo de una cámara. Son casi imposibles de capturar. Solo cámaras que graben en slow motion de alta calidad pueden hacerlo. El misterio continúa pero para la mayoría de los científicos y sobre todo para los escépticos admitir la existencia de los ROTS significaría admitir la existencia de orbes ébanes que son como gusanos o serpientes que se ven en los cielos y bueno, y en definitiva cualquier tipo de entidad extraterrestre sobre todo entidades que tengan carácter biológico. Así que probablemente ningún científico estético lo va a admitir. nunca van a admitir la existencia de estos seres. Y bueno, sin más que decir espero veros pronto y muchas gracias por ver otro vídeo de lo más paranormal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!